¿Cómo estás? ¿Laves compartidos? ¿Está bien? ¿Es Sedón? ¿Qué trampolín? ¿Hay algo o qué? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ahí vamos. Como un perro a tus pies. Otra vez tu boca insensata. ¿Va a caer en tu piel? En tu boca y provoca. Ahí va, eh. ¿Va a caer en tus besos en tu paletes? ¿Labios compartidos? ¿Labios divididos? Mi Dios en tu amor, yo no puedo compartir tus labios. Pero el señor no, güey. Bart un engaño y comparto vigías. Yo no puedo compartir tus labios, puesto de la madre, güey. Oh amor, oh amor, compartir su voz Amor, Dante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Siempre tengo que esperar, paciente, el pedazo que me toca de ti Me lanzamos de gol, las voces sonas, sonas en el sol de mi